El muchacho va al museo aeroespacial en busca de Jetfire, un transformer obsoleto que puede facilitar su huida. Destruye el museo y el muchacho caerá en nuestras manos. Destruye la posición del museo en el radar, encuéntralo y destróyelo. Esto mismo, pues van a venir unos cuantos a querer derrotarme. Ahí está, uy se tarda ¿no? Vamos a tardar un rato entonces, tendré que pelear con estos. Venga, muere, Dios, muere, a ver, vamos así, listo, perfecto, alguien más. ¿Dónde está el otro? Allá. Bien. Ok. Salud baja, huimos. Ay Dios. Creo que se debe estar escuchando la música de fondo. Encima música que me va a dar copyright. Vamos. Aunque espero que no. Que no se escuche. Posiblemente no se escuche, a ver. Posiblemente no se escuche. Igual no se escucha. Estaría bastante bien que no se escuche. A ver. Mueran. Justo son las 3 de la mañana. Estoy grabando, sí, a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana está poniendo música fuerte. Cago en todo. A ver. Bien. Muerto. Alguien más que quiere morir. Que quiere interrumpirme mientras destruyo este museo. No puede aparecer nadie, yo voy a intentar destruirlo. A esta arma. Aquí hay uno que quiere venir. Venga. Perfecto. Yo voy a seguir destruyendo este edificio, cabrón. Venga. Hacemos así. No, así no lo puedo destruir, ¿no? Si hago así, a ver. No. Simplemente tengo que dispararle. Así que bueno. Sigamos disparando. Venga, 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 venga. Aquí hay uno que tengo aquí al lado. Perfecto. Cuidado. Estás muerto. Tengo el arma sobrecalentada. Listo, muerto. Perfecto. Sigo destruyendo el museo. Vamos, 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 vamos. Esto tiene que destruirse. Venga, 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 venga. Muérete, 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 muérete. Listo. Ahora tú. A ver. Estás tratando de escapar. ¿Dónde estás? Está ahí arriba, sigue ahí arriba. Vamos a ver si lo podemos atrapar. Bien, ahí ya está. Ya se cayó la música. Aquí está, lo tengo. No, pero no era este. Yo le había bajado la vida al otro, el que estaba aquí arriba. Pero bueno, tú también puedes morir. A ver. Lo puedo hacer desde aquí. A ver. Primero le tengo que matar a la gente esta, ¿no? Sí. A ver. Muerto. Perfecto. Sigamos disparando con el otro. Bien. Vamos. Está a la mitad ya. Perfecto. Sí, sí, sí. Está a un 50% exactamente. Venga, seguimos. Vamos, 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 vamos. No sé qué es lo que estar haciendo. Por acá al rato como que ponen la misma música. Y hablo del vecino. Del vecino maldito que tengo. Ok. Uy, el tren. Oh, mira qué bonito. A mí me encantan los trenes. Pero bueno, hoy estamos en medio de una misión y no puedo hablar de esto. A ver. Vámonos. No sé qué será la cuenta regresiva de esa extraña. No tengo ni la más mínima idea. No creo que sea el tiempo que tenga para hacerle la misión, ¿no? No, no, no. No lo es. Venga. Igual ya casi lo acabamos. Ok. ¿Dónde está este maldito? El maldito abusador. ¿Dónde está? Allá. Vamos. A ver. Cambiamos de arma. Ahí está. Bien. Misiles redirigidos. Ok. Vamos. Pero muérete ya. Muerto. En el aire. Ok. Seguimos con esto. Venga, 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 venga. Si escuchan un sonido así, en plan, molesto de fondo es porque... Porque está corriendo mucho viento. Bien. Está recalentado el arma. Utilizamos la otra. Bien. Vamos, 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 vamos. Ya termino, ya termino, ya termino, ya termino. No le queda nada. Le queda un soplo nada más y se destruye todo el edificio este. Vamos. Listo. Destruí tres. No he vivido ninguna forma de vida. Megatron estará satisfecho. Los voy a destruir a todos. Perfecto. Dios, esa música. No voy a parar de hablar. No voy a parar de hablar. Porque si no, el copyright me va a invadir. O sea, es que una pequeña pizca que se sale de la canción, que sea similar, ya está. Copyright. ¿Sabes? Y no me dejan monetizar nada. Ay, Dios. No me dejan tener mi partner. Por cierto, no cobro nada, lo sé. Pero me hace ilusión monetizar. Así que déjenme yo. Yo soy feliz monetizando. Ok. Cinemática. El museo ha sido destruido, mi amo. ¿Cómo ordenaste? Entonces, ¿por qué noto tu miedo? ¿Me has vuelto a decepcionar? Jetfire y el chico usaron un puente espacial para huir. El muchacho sigue en el vivo. Bien. Es muy valioso para eliminarlo. Sabía que me fallarías. ¿Cómo vamos a sembrar el pánico en este planeta si no somos capaces de destruir algunos edificios? La misión fue un éxito, Grindor. Somos Decepticons. Solo podemos aceptar la victoria absoluta. Y la victoria absoluta se consigue con miedo. Volvamos a la batalla. A ver cuántos son capaces de sufrir los humanos antes de entregar al muchacho. Muy bien. Tuve que tapar el micrófono porque si no se va a escuchar. Aunque ha parado por un momento. Ok. Nuevas misiones disponibles. Bien. Ya tengo esto. Vamos a ampliar esto. Ya está al tope. Perfecto. Y ahora el calentamiento de las armas. Listo. Y yo creo que ya está. Entonces tenemos esta nueva misión desbloquea 3. A ver. Sí. Es esta. La nueva misión. Por ejemplo, la selecciona a la nueva. Así que la que hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál era? Creo que eran estas. No. No eran estas. Eran estas. ¿Ok? Las que... No, no, no. Tampoco eran estas. Dios. Esta tampoco. Esta no la hice a la secundaria. Ah. Es esta. Es esta. Porque justo son las que se han desbloqueado. Las secundarias. Así que bueno. Esta ya la habíamos hecho. Porque era una sola. ¿Se acuerdan? Y justo esta es la nueva. Así que como ya se han desbloqueado. Las secundarias que estamos esperando que se desbloqueen. La vamos a hacer ahora mismo. ¿Ok? Venga. Entramos. Persigue y destruye la sonda. Uy. Ok. Tengo que hacer un auto. Así que voy a elegir el más rápido. No. No me deje elegir el más rápido. Bueno. Entonces elegimos a este. Que es el camión creo. Así que ok. Disfrutaré al ver como sufre este planeta. Pero antes. Ocupémonos de los negocios. Los autobots han lanzado una sonda para localizar a nuestros soldados en el polígono industrial. Destruye la sonda antes de que envíe sus datos. ¿Yo? Yo no. La sonda intenta localizar los rastros de energía. Encuéntrala por medio de los rastreadores de señal. Acelera para atraparla. Que no escape. Si fallas. Disfrutaré convirtiéndote en un patético montón de chatarra. ¡Adelante! Ok. Esto es lo que tengo que hacer. Tengo que ir por acá. Tengo que ir lo más rápido posible. Según el señor Megatron. Vamos. Hacemos así. Perfecto. Unidad enemiga identificada. Es loco. Bueno. Sigamos otro camino nosotros. No voy a poner a pelear. Porque dice que vaya muy rápido. Número 3. Ok. El otro está por allá. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No enfrentarme a los enemigos y demás. Ok. Vamos por acá. No te pongas a hacer tonterías, por favor. Dios mío. Ya va a empezar con la música. Ok. Aquí otro. Perfecto. Estamos grabando con The Other Boy hace un momento. Y nos seguimos molestando este sonido de hace rato que está molestando. Ay, Dios. Bien. Esto. Por ahora no es tan fuerte, digamos. Pero no voy a parar de hablar. Por si acaso. Voy a seguir por este lado. Uy. Se me está por cortar la luz encima. Ay. Problemas. Problemas que tiene uno de grabar, ¿no? Así que esto. Le pasa a la mayoría de los youtubers. No estoy como para decir. Esto solo me pasa a mí, ¿sabes? Aunque la mayoría de las veces. Siempre me pasa a mí. Así por acá. Ok. No quería destruir eso. Vamos. ¿Dónde está el siguiente? Por acá. Me están como haciendo dar una... Me están haciendo dar una tremenda vuelta, ¿no? Por acá. ¿Dónde está el que sigue? Por allá. Sigo. Vamos. No tenemos recargado el nitro. Es por acá. ¿Dónde está? Por ahí arriba. A ver si puedo hacerlo. No, no puedo saltar. Bueno. No recuerdo bien cómo era la habilidad de saltar. Pero bueno, ya está. A ver. A veces me sale, ¿sabes? Es como... Con espacio y con control, creo. Pero no sé bien la combinación exacta. Así que no lo hago muy frecuentemente. Bien. O sea, si me sale, me sale. Si no, pues no. Vamos. Ahí está el penúltimo. Y el último. Está por allá. El último está aquí. Ok. ¿Será que tengo que destruir todo esto? Ok. Lo tengo. Ah, le tengo que destruir aquello. Listo. Lo has hecho bien. Los Autobots han fracasado. Y eso es lo que me importa. Listo. Destruido. Ya está. Le tengo que ir de aquí. Misión cumplida. Ok. Eso era la misión secundaria. Si se preguntan por qué es tan sencilla. Simplemente porque es una misión secundaria. Así que. Es eso. Ahora voy a tener que tapar el micrófono de nuevo. Porque la música de fondo sigue. Me cago en todo. Ay, Dios. A ver. Quiero ver si... Ah, bueno. Todavía no me interrumpe. Ok. Y aquí sí viene la cinemática. ¿Qué desastre de misión? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no hemos obedecido los órdenes? Starscream, solo nos hemos dejado unos pocos objetivos. ¿Ten orgullosos de nuestra incompetencia? ¿Long Haul? Nada. En. Absoluto. Muy bien. Muy bien. Pronto. Esta que está aquí. Pero no tener ninguna misión incompleta, ¿sabes? Ok. Aquí puedo ir con el autito que quiero ir. No. Bien. Aquí sí. Bien. Este es mi decepticon favorito. Ya lo saben todos. Así que bueno. La colmena humana ha desatendido mis exigencias y esta pestilente ciudad lo pagará caro. Encuentra la central eléctrica y la cadena de televisión y destruyelas. Que el mundo sepa lo que supone desafiar a Megatron. Bien. Ahí estamos. Que nada se interponga. Arrasaremos la ciudad hasta que nos devuelvan al muchaco. Muy bien. Pues entonces vamos para ahí ya. Vamos rapidito, rapidito. ¿Dónde está? Tengo que ir directamente a donde está el punto amarillo. Ya lo saben todos. Ok. Tengo que decidir algo, me dijo. Tenemos que estar básicamente a un día de destrucción. A ver. Tengo que destruir todo esto, ¿en serio? Vaya. Qué malvado. A ver. Este por acá. Sí, obvio. No, 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 no te has equivocado. Te lo aseguro, eh. Este es uno de los mejores Decepticons. El más rápido, el más potente, el más fuerte. El más todo lo que quieras. Venga. Dios mío. La música de fondo me está cabriando. Pero de una manera. ¿Qué nos imaginan, chicos? Nos imaginan, eh. La verdad. Venga. Muerto. Ustedes tienen la mega recarga. Para acabar con todo esto. Ok. Venga. Ya voy a terminar con esto. Vamos, 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 vamos. Por ahí hay más. Voy a terminar con todo esto también. Ahora esto. Dios, Dios, Dios. Uy, Dios. Están disparando. Están disparando sin que me dé cuenta. Vámonos. Vámonos. Vamos aquí. Perfecto. Oh. Ok. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Fuego! ¡No! Tengo uno aquí cerca. Vamos, Subway. Tiene el nombre de Sandwich. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, Subway. Que una simple gasolina no te pueda hacer daño. Bien, 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 bien. Ok. Volvemos a aquella zona. No nos queda mucho por destruir. Perfecto. Y lo mejor es que el vecino ya apagó la música. Perfecto. Vámonos. Es que estaba muy fuerte. O sea, no... Está exagerando mucho porque quizás los vecinos... Que no soy yo. Los vecinos de alrededor. Lo pueden denunciar. Lo pueden... Le pueden llamar a la policía y... Que vengan a apagarle a la música y ya está, ¿sabes? Bien. Acabo con esto. Perfecto. No sé qué es lo que me queda. Creo que es esto. Ok. Lo último ya. Por destruir... Las antenas estas. Ya está, ¿no? ¿Qué queda? Ah, aquello. A ver. Queda esto nada más y ya está. Sin electricidad para sus páginas. La colquina humana se vendrá abajo. Eso es lo que les pasa a los que ignoran a Megatron. Suelta la cadena de televisión. Y reduce la escombros. Ok. Tengo que ir lo más rápido posible. Uff. Y el lag me invade. Dios, 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 Dios. Misión peligrosa cuanto menos, ¿eh? Ok. Dios mío, el lag. Dios mío, el lag. Ok. Recárgate. Recárgate de vida. Espérate. Espérate, güey. Ok, ¿estás por allá? Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sé que tengo el lag. Espero que no les moleste. A ver. Vamos a terminar con esto. Ok, es esto. Esto es justo lo que tengo que destruir. Perfecto. Como en la misión esta que tuve con Starframe. Así que lo que voy a hacer será subir la parte de arriba para que no me molesten, ¿sabes? Arrásalo todo. Exacto. Vámonos. Y aquí estoy. Esto va a ser destruido. En nadie menos. Bien. Bueno, 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 bueno. Espérate. Que yo las recargas, digo, las armas, se me recargan. A ver. Y ya está. Último disparo. Listo, destruido. Lo que os temará el destino. Ok. Me salgo de aquí. Que esto se está cayendo. Uf. Uf. Ok. Y ahora tengo que destruir a los demás. ¿En serio me estás diciendo? Con el lag que tengo. Bueno. Lo voy a hacer. Ya por ser molesto, ¿sabes? Y por bronca. Ya lo voy a matar. Ah, ya está a lo que tengo que ir. Bien, bien, bien. Vamos. Me transformo. Allá voy, allá voy. Por acá, por acá. ¿Dónde está? Es esto, ¿no? Sé que es lo que tendré que hacer acá. Bien, bien, bien. Se fue el lag. Objetivo cumplido. Prepárate para la extracción. ¿Qué tengo que hacer? Oh, bueno. Ya está. Ok. Se me ha montado el gatito a la falda. Oh, bueno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estas misiones secundarias. Me ponen tenso, la verdad. Casi muero. Dos veces. Pero bueno. Si me está en... Si tienen curiosidad de por qué me callé por un momento es porque pensaba que venían mis padres. Resulta que no. La ciudad está sumida en el caos. Hemos obedecido tus órdenes. Sí. La raza humana no tardará en someterse a mis demandas. El chico no está aquí. Los humanos no lo han entregado. ¿Pretendes? ¿Pretendes enfurecerme, Starsky? No encontraremos. Sin duda. Si seguimos destruyendo la vida de este planeta, caerá en nuestras manos. Seguid así. Nuestros enemigos han perdido a muchos amigos. Exactamente. Exactamente. Qué pena. Pues entonces vamos a la última misión. El recalentamiento de armas. Lo voy a aumentar para que dure menos. Y ya está. Ok. La Q. Y ahora. Vamos a la última misión secundaria. Y terminaremos el episodio del día de hoy. Aquí está. Ok. Destruir más cosas. Supongo que será. Espero que me dejen escoger al... Al pequeñito. Bueno, está bloqueado. Bueno. Voy a escoger a Megatron. Ya está. Día de destrucción. Los humanos no han entregado al chico, ese tal Widwiki. Quizá hemos sido demasiado amables con esos insectos. Ve a su ciudad y destruye todo lo que encuentres. Que pague en cara su arrogancia. Bueno. El análisis topográfico indica que podemos dañar la ciudad atacando varios blancos. Vamos a señalar los blancos más dañinos. Búscalos y destruyelos. Ok. Uff. Uff. Hay muchos blancos, eh. Pues vamos a por ellos. Aquí hay uno. ¿Cuál será este blanco? A ver. Como que cuando miro para arriba no me va con lag, ¿sabes? Pues se extraña. Debe estar por acá. ¿Dónde está el blanco? ¿Qué es lo que tengo que destruir? ¿Será esto? Ah, sí, sí, sí. Era el camión ese. Sí, 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 sí. El camión ese, perfecto. Dios. Ahora sí. Vámonos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aquí otro. Perfecto. Vámonos. Por ahí hay otro camión. Lo destruyo. Perfecto. Se destruyó, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. No, otra vez la música fuerte. Sí, es música buena, pero no, no me... Ay, no me gusta que me la ponga fuerte porque el copyright me va a atacar. Vámonos. Por acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Igual este video, no sé si lo terminaré subiendo o no. Vámonos. Vámonos. Igual el video se llama vecinos molestos, ¿sabes? Perfecto. No sé qué se queda arriba. Y cómo subió. Perfecto. Vámonos. No lo voy a matar a este, no me voy a meter en más gente. Ok, vámonos. Vámonos por acá. Voy a sacar el auricular, a ver. Se escucha un poquito más fuerte. Así que bueno, bueno. ¿Qué le voy a hacer? Me va con lag encima. Hoy no es mi día, ¿sabes? A ver, está por acá. Creo. Debería estar por acá. El camión que sigue. ¿Dónde está? Ya murió, ya murió, ya murió. Ok, destruido. No sé cuál era, pero ya fue destruido. Bueno, 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 ya sé. Desbloqueado, perfecto, ya está. Aquí otro. Hay otro más por aquí cerca. No lo veo. Tengo ni idea de dónde puede estar. Creo que está ahí arriba del edificio este. Vámonos. Vamos, 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 vamos. No, está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Pasamos así. Listo, muerto. Destruido. Siete. Perfecto. Ay, Dios, cómo te odio el sino de... No quiero decir malas palabras. ¿Dónde está? Por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Perfecto. Lo destruimos. Perfecto. Sí, 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 me están haciendo daño, lo sé. Pero tranquilos. Ok. Me queda otra de estas, que dicen dos. Así que son... Llevo una de dos. Y camiones ocho. Nueve ahora. Perfecto. Y ahora me quedan los últimos que están por acá cerca. ¿Qué es esto? Es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto que está por acá. Perfecto. Destruido. Dos de dos. Y ahora... Me queda lo único que sería esto que está por acá. Listo. Destruidos. Listo, 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 listo. Dios mío, la canción, la música. ¿Qué hago en todo? Vámonos. Ahora tengo que ir al punto ese. Vámonos, vámonos. Hoy no es mi día, eh. Hoy la verdad que no es mi día para nada. No es mi noche en todo caso, porque es de noche. Y ya se cayó. Vamos. Se moche bastante fuerte, hijo de su madre. Hemos sembrado el caos en toda la ciudad. Numerosas bajas humanas. Éxito en la misión. Esto... Al museo de ese no lo había destruido. Dios mío, te odio vecino, te odio vecino, hijo. Bueno. Voy a tratar de hablar. Como siempre. Bueno, pues chicos. Aquí está el día un poquito malo. Sí, 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 exactamente. El día un poquito malo. La verdad que está todo muy mal. Bueno, por lo menos estamos cumpliendo las misiones. Está yendo el gameplay muy fluido. Aquí voy a hacer la despedida. Después que termine esta cinemática. Porque aquí tengo que tapar el micrófono, ¿sabes? La ciudad está en ruinas, Megatron. Hay incendios descontrolados. Y la población está aterrorizada. ¡No! Solo nos detendremos cuando tengamos al chico. Entonces acabará la búsqueda de energía. Así lo afirma de Foden. Starscream. ¿Por qué no se han cumplido hoy todos los objetivos? No hay excusa, mi amo. Sabia respuesta. Obedece todas mis órdenes o encontraré a alguien que lo haga. Soundwave me informa de que Jetfire y el chico han huido a Egipto. Quizá esté allí la máquina que quiere, mi amo. Pronto lo descubriremos. Ok, entonces espero que hayan escuchado bien la cinemática. Porque el maldito vecino nos apaga la música. Así que hasta aquí no me os iré dejando el video del día de hoy. Si les ha gustado la serie de mucho me gusta. Y que compartan con sus amigos. Y se suscriben al canal para mostrar un formers la venganza de los caídos. Ay Dios, como lo odio al vecino. Ok. Bueno. Hasta aquí no más dejo el video de hoy. Un like por el aguante que le tengo al maldito vecino. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.